La revuelta número 17, un especial post elecciones donde hoy día no tenemos una pausa tan bien armada como otros días. No hemos detallado ni definido muy bien lo que vamos a hablar, porque queremos hablar de los sentimientos, de la forma y del fondo de la elección. Según yo, creo que Jerko también ahí comparte la elección más importante en la historia de Chile. Jerko Pablo, muy buenas tardes, muy buen día. ¿Cómo estás? Post elecciones de apruebo versus rechazo. Puta, buen día. El mejor día, negro. Estoy más feliz que la concha de su madre. Creo que, no sé, es un día bonito. Hay sol, hay sol en el corazón, hay sol también físicamente en la ciudad. Se respira un aire de esperanza, un aire de alegría gigante. Y sí, estoy muy contento de hacer el podcast de esta semana, porque encuentro que es el podcast Lejos más importante, en la elección más importante, más que elección, el plebiscito, la decisión ciudadana más importante que hemos tenido en toda nuestra historia republicana, por negro. O sea, de verdad, esta hueá es importante. Yo creo que la gente ahí tiene que tener súper claro que esta cuestión es inédita, incluso inédita a nivel mundial. De hecho, este tema de que sea compatibilidad, por ejemplo, por sexo, es como súper, por decirlo así... Nuevo. Nuevo, ¿cachai? Esto no ha pasado antes, ¿cachai? Entonces estamos en una senda interesante. Se viene el real trabajo ahora, pero partimos con el corazón llenito, güey, con la guatita llena, corazón contento, como decía Ogú, a Calú, ¿cierto? ¿Te acordás? A Calú. A Calú, sí. No, tremendo. Ayer fue un día increíble. Tuvimos ahí la ocasión de compartir también un rato en la mañana ante las votaciones. Y nada, yo también estoy similar a ti, bien poético, bien en la forma de tratar de expresar lo que uno siente, ¿cachai? Y también en lo que vi en la calle, no solo lo que siento en términos personales, sino también lo que vi reflejado en el espíritu cívico, democrático y republicano de ir a votar con una cantidad de gente gigante, pero además de eso, con una buena onda, se respiraba harta esperanza en la calle, Yerco. Harta esperanza, harta paz y tranquilidad también hay que decirlo, bueno, o sea, esto es una lápida. Toda la gente que habla de que los que nos gusta el apruebo, los que votamos por el apruebo, somos unos violentistas izquierdosos con olor a Che Guevara, bueno, y creo que este de verdad muestra un poquito también nuestra tradición bien republicana y leguleya de nuestro país, porque Chile es un país con gente bastante moderada, encuentro yo, en general. Sí, somos moderados para todo, para bailar, para carretear, cada vez que uno sale fuera de Chile, dice, oye, los locos buenos para el mambo, oye, los locos buenos para yo, siempre uno tiene esa sensación, y la gente buena para las fiestas, la gente buena para bailar. Ahora, quiero hacer solo una mención antes de ir con nuestros compañeros auspiciadores, al Cervel, loco, qué tremenda máquina electoral el Cervel. Sí, primero para dar los cómputos cada media hora, cada 20 minutos, muy asertivo, muy rápido, muy inmediato, pero además de eso, bien transparente, uno puede ir a mirar cualquier mesa, uno puede ir a discutir, a pelear los votos, uno, Selena, viva voz, nuestra ánfuga, no sé, me parece bacán. Oye, puta, eso que decís me parece demasiado relevante, porque es una de las pocas instituciones que sobrevivió a Piñera, güey, ¿cachai? Sí, sí. O sea, Piñera se encargó de hacer pebre todas las instituciones, todos los mecanismos del Estado, pero todo, güey, desde la Conchaloría para adelante, ¿cachai? Y resulta que el Cervel funciona como reloj, güey, o sea, tenemos un Cervel de orgullo, ¿cachai? Los cómputos estuvieron al tiro, rápido, o sea, yo creo que es una de las elecciones donde más rápido he visto yo que hemos tenido los cómputos listos, ¿cachai? Rápidamente la gente puede salir a celebrar, también ya subimos tempranito con el 20% ya de las mesas, a escrutar lo que más o menos pasaba, y sí, pues, sobrevivir, que una institución sobreviva a Piñera, güey, requiere que nosotros le saquemos el sombrero, o sea, de verdad, así que sí. Lo logran, lo logran. Check, check, check. Un gran del Cervel, que bueno que sobrevivieron a este nefasto gobierno de nuestro presidente. Bacán. Oye, Jerko, Pablo, lo primero, vamos a saludar a los dos amigos que nos acompañan siempre, tú tienes a uno, ya tengo a otro, y yo voy a comenzar con Experimento Génesis, de los chiquillos de Aura Ediciones Chile, y tengo acá Revelación de Dragón. ¿Cachai? Estos dos libros de Aura Ediciones Chile, ahí los pueden estar buscando en arroba Aura Ediciones Chile, y también en la página los pueden comprar y los envían a todo Chile y a todo Santiago y a todo donde uno quiera. Así que sean bienvenidos a Aura Ediciones Chile. Oye, ahora para tiempos de aleje y cosas por el estilo, el propóleo viene de verilla, ¿cierto? Para la gargantita. Aquí propóleo de Apícola Lonquén. Ustedes ya conocen a nuestros amigos de Apícola Lonquén. Aquí tengo la miel, la miel multifloral, aquí. Tenemos la misma, mira. Para que todos hagan ahí su tecito. Quiero recordarles que Apícola Lonquén está en Franklin, en el Persia Video, Santa Rosa 2260, en el Campón 4, local 84. Ya, para los que quieran ir a comprar ahí mielcita para hacer pancito con miel, pancitos dulces, para la repostería increíble. Y para los que quieran darse el gusto con el tecito, recuerden, a 40 grados, no más tío que eso, para que la miel no pierda sus propiedades, obviamente. Lo más que, oye, salúdalo al Claudio, a la Yeri, al Jota, a los chiquillos que ahí no tienen buena onda, que les podemos hacer unos regalos también a la gente que viene a las conversas con nosotros. Y nada, también a los amigos que nos escuchan, a la Angélica, al Nelson, al Pelado, al Rodrigo, no sé, a la Erika. Hay un montón de gente que siempre nos está escuchando, que nos tienen buena onda, nos escriben. Nada, súper contentos y agradecidos que también estén escuchando el podcast y que les parezca interesante y entretenido. Sí, que aporte algo. Y además, súper importante también nuestro agradecimiento al señor Fuchs, que está ahí en los controles, que siempre hace posible que nuestro programa salga al aire. Fumo88, productora, videoclip, página web, redes sociales, fotografía, lo que ustedes necesiten, contáctenos y hacemos la pega. Todo bien. Excelente, por negro, bacán. Oye, Jirco Pablo. Partimos con los motos descargados. Partimos con los motos descargados. Jirco Pablo, lo mencionamos en la introducción, tal vez la votación más importante de la historia de Chile, porque la del CIE no es trascendental, es importantísima, fundamental, pero define un periodo de tiempo. Define un momento y un quiebre de una forma de estar reprimiendo el país, en cierto modo gobernando. Esta se redefine la norma, la raya de cancha para futuro, y eso tiene una trascendencia, es otro asunto bien potente en nosotros, en lo que va a venir con nuestra descendencia. Entonces es bien potente esta elección porque nunca se había hecho lo que tú decís, la paridad, los escaños, todas estas cosas, pero además de eso nunca habíamos tenido la posibilidad de hacer esto. Es primera vez que una constitución sale, entre comillas, en paz. En un proceso, entre comillas, podemos decir, algunas personas catalogan de revolucionario, pero en cierto sentido fue un paralel que la ciudadanía le puso a la clase política con violencia, por supuesto, necesaria, pero también con discurso. Yo creo que un proceso como este no es solamente raro acumulado, sino que es también un trasfondo, un discurso, un significado que entre todos nosotros le hemos tratado de dar, por decirlo así, una base conceptual a esta cuestión que nos está pasando como sociedad. Ahí hay muchos intentos de muchos lugares, de muchas personas. Está la Cosa Nostra, se está comando jungla, están un montón de conversaciones que se están llevando a cabo respecto a la política para encontrarle a esto un poquito de sentido y en ese sentido, valga la redundancia, encuentro que es fantástico el proceso. Primera vez que tenemos una constitución o tenemos la posibilidad de hacer una constitución desde realmente las bases, desde el pueblo, desde las personas que constituyen nuestro país. Siempre había sido con la bota militar encima. A nivel nacional, a nivel mundial, siempre las constituciones son, si bien desde la presión y todo, pero son de arriba hacia abajo. Es poco probable que pase de abajo hacia arriba en el sistema piramidal. Ahora, hay una cosa que tú decías, algo en términos de las discusiones políticas. Este podcast tiene que ver con eso, con esta discusión contingente política de desarrollo que nosotros venimos haciendo hace muchos años con muchos amigos. No solo nosotros dos, hay un entorno de nosotros que sí discute política y que discutimos y evaluamos y no sé de cosas. Pero hay algo bien fundamental. La última etapa que tú participaste de Bachelet, los cabildos que se abrieron cuando se intentó, por lo menos, por lo menos el imaginario hacer esto, que después le dieron la espalda, la traicionaron y todo lo que conlleva eso, que no estoy defendiendo la Bachelet, estoy defendiendo el momento, ahí se discutió. Hubo, no sé, no me acuerdo cuánta gente participó en esos cabildos, pero me parece maravilloso también esa instancia donde dijiste conversemos. Sí, y además que la gente, cuando yo participé en los cabildos y la gente estaba feliz de participar en los cabildos, de que se les preguntara qué diablos querían hacer con este país, ¿cachai? Ya que se te pregunte, y eso sí venía de arriba para abajo, hay que decirlo, pero obviamente obedecía un clamor popular importante, o sea, Bachelet tuvo el olfato de efectivamente encontrar los puntos en los cuales había que generar discusión y cambio, entre otras cosas, la ley laboral, por ejemplo, la ley tributaria, el tema educacional y el tema, por supuesto, constituyente, que por supuesto después, gracias, entre otras elementos, gracias a la misma concertación o ex concertación, ¿cierto?, se le pusieron, digamos, el ataúd encima, por decirlo así, ¿cachai? Y bueno, obviamente, como esta cuestión ya se había filtrado un poquito, estas ganas que teníamos de conversar, estas ganas de hacer política y política real, ¿cachai?, política con sentido, apareció esta cuestión del estallido y bueno, era imparable, yo creo, de alguna manera, ¿cachai?, ya se habían dado los primeros elementos, ya veníamos viendo la energía que había suelta, digamos, en la sociedad y eventualmente se transforma en esto que estamos viviendo hoy día como primer hito fundamental, importante, o mejor dicho, segundo hito, porque para mí el primero fue el proceso de revuelta, ¿cierto?, y ahora ya estamos en un proceso que está más encauzado, que está de alguna manera liberando la energía en una cosa más institucional, de alguna manera vuelve la energía a un cauce un poquito más estructurado y eso es bacano, o sea, yo creo que de aquí para adelante es muy probable que las manifestaciones más bien violentas y ese tipo de cosas, yo espero que empiecen a disminuir, no digo que se vayan a acabar porque la rabia yo creo que sigue intacta en una gran cantidad de nuestra población, pero yo creo que con esto ya se deslegitima un poco el hecho de hacer violencia, me da la impresión. Sí, bueno, como tú decías, el hoy está bien duro ahí, 18.000 fallecidos, todo lo que pasa con eso. Oye, Jerko, bueno, quería contar eso, el tema de los cabildos que tú participaste en algún minuto y además de eso los cabildos que empiezan a nacer pos 18 de octubre de 2019, que Chile se llena de cabildos, que me tocó estar con Varadita ahí en Plaza Muñoa, pero estuve mirando muchos cabildos, como tú decís, que es re importante poder decidir y que nos pregunten. Sobre todo, sobre todo en esta particularidad de este plebiscito o esta elección o este desarrollo que cuenta de tres patas. Esta que pasamos ayer 25, la que viene con la elección de los constituyentes y la que va a seguir con la reafirmación o reafirmación o echar por la borda la constitución que se redacte. Es bien particular el tema de la elección porque en un año y medio, dos años, vamos a votar tres veces por lo mismo. Por lo mismo. Y además es obligatoria la votación de esa día. Entonces me parece fantástico, por fin voto obligatorio. A mí me parece que es una cuestión fundamental el voto obligatorio. Claro, en el fondo la gente, entre otras cosas, no se le puede pedir que vaya a votar 100% y todo eso porque nuestra educación cívica es precaria, se han encargado las mismas elites políticas de quitarnos nuestros recursos precarios, recursos para poder tener educación cívica, para poder tener responsabilidad social y cívica respecto a nuestras cosas y por lo tanto creo que esto es un golpe a la catedra también en ese sentido. O sea, la gente necesita política, Negros, necesitamos política y necesitamos política de buena calidad, ¿cachai? Y esto es un llamado absolutamente contundente, taxativo y como decían en Medio Mundo un programa humorístico de forma taxativa y perentoria de nuestra clase política para que encaucen el proceso porque ahora el gobierno de Piñera va a tener que encauzar este proceso, el gobierno de Piñera va a tener que administrar porque el gobierno de Piñera se acabó el 18 de octubre, eso estamos súper claros en el sentido de su programa político y ahora vamos a ver si le adelancho a este gobierno para poder agarrar este proceso y encauzarlo de manera adecuada con una visión de Estado. Yo tengo mis dudas porque Piñera visión de Estado no tiene, o sea, no es una persona que esté pensando en la gran maquinaria que hay que mover. Eso hemos comentado más de una vez que el estadista tiene poco. Sí, entonces nos queda puro trabajar, es que es verdad uno está muy contento y todo, pero lo que viene para adelante no es menor, porque además tenemos que ponernos de acuerdo todos, cosa que es bien complicada porque resulta que ya tenemos un 80% de gente que quiere la prueba pero esa gente la prueba es particularmente diversa, porque si tenéis que pensar que hay gente con pensamientos de derecha, pensamientos de izquierda, también me dio la atención. Yo he visto varias podcasts de gente de derecha y gente izquierda, gente izquierda convencida de que esto implica que ahora vamos a tener una constitución más de izquierda, lo que no es cierto, cuando la gente vota a prueba no está diciendo que queremos estatizar las empresas, no está diciendo eso, y otra gente de derecha que piensa más o menos lo mismo, esto es divertido, pero obviamente no con esperanza, sino que para el otro vámonos de Chile, porque esta va a ser transformar en Venezuela, un poco como lo que dijo nuestro benemérito cantautor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El que cante la vida, Alberto Plaza. Alberto Plaza, y toda esta desconexión un poco que tiene la derecha recalcitrante pinochetista, que además se dicen patriotas, pero son bien denostadores con la pacha en general, por encuentro que todos somos unos idiotas, que estamos votando porque somos imbéciles, votamos por la prueba, sin tener en cuenta siquiera la posibilidad de que tal vez estén equivocados, ¿cachai? Oye, con eso, bueno, quiero hacer varias menciones en la pasada, se me fueron un montón de cosas. Primero, durante este último año yo he mirado a mis padres, a mis compañeros, a mis amigos, a mis amigas, que educación cívica han aprendido un montón. O sea, primero, acuérdate de lo que pasó con el 10%, toda la gente mirando la tele, pero además de eso, hoy día, saben de porcentajes, saben de cuántos, dos tercios, cuánta gente va a tener que ser elegida, me parece bien llamativo. Ayer hubo una, Julio César Rodríguez, el alcalde de Carter, menosprecia en términos prácticos a la ciudadanía diciendo que la ciudadanía todavía cree que mañana va a cambiar todo, diciendo por este inicio de semana, ¿cachai? Y él dice, no, es que no va a cambiar nada, no sé cosas. Y Julio le dice, bueno, perdóneme, pero no crea que la gente es hueona, ¿cachai? Sí, Carter le dice, oye, pero sabes que trabajar igual, el típico discurso, ¿usted cree de verdad que las personas que ahora no piensan que no van a tener que trabajar nunca más? ¿Usted piensa que la gente es imbécil? Entonces, me parece fantástico, fantástico. Yo estoy súper esperanzado con la educación cívica, ¿cachai? La autoeducación cívica, porque yo entiendo que lo sacaron hace unos años de los colegios. Yo tuve una educación cívica muy mala. Yo también. Muy mala. Y eso, imagínate, yo en un colegio público que hoy día se entiende, tuve un colegio pagado en ese tiempo, creo, que te hubiera sido mejor. Pero bueno, muy malas, muy malas profesores, nadie, yo no sabía lo que era educación cívica, nadie me lo explicó en el colegio, nunca entendí lo que era, ¿cachai? Imagínate, imagínate eso. Bueno, creo que los últimos años y creo que lo que viene para adelante, por lo menos vamos a tener una masa un poco más crítica, ¿cachai? En términos de desarrollo, en términos de lo que viene y en términos de que estamos por lo menos mirando. O sea, estamos todavía observando. Ya hay políticos como Renato Agatín que están haciendo la pega en ese sentido. O sea, Renato Agatín saca toda la semana un podcast respecto de distintas cosas, pero los últimos capítulos han sido sobre historia constitucional de Chile, ¿cachai? Un poco, ¿qué tiene que tener una constitución? Si quieres saber los cinco puntos que tiene que tener una constitución, por favor, vayan a verlo, es súper interesante, ¿cachai? Porque una constitución es bien particular lo que dice y lo que tiene que decir, ¿cachai? Una constitución no es un programa de gobierno como mucha gente piensa, ¿cachai? No es un programa de gobierno, no es un programa de gobierno. Oye, Yerco, Yerco hiciste una recomendación fuera de las recomendaciones, mira. Ah, verdad. Sí, me gusta, dentro de esta Renato Karin, hay que ponleárselo ahí para... Vamos a ver, ojalá que alguno de los que escuche tenga vínculo directo con él, vamos a ver si lo podemos encontrar a Renato Karin. Yo creo que es posible, no está tan alejado de la posibilidad, vamos a buscar ahora con André González, lo menciono acá, André escucha este podcast a ver si nos ayuda con la gente a vincularnos a Renato Karin. Oye, Yerco Pablo, primero lo que está diciendo, bueno, la educación cívica, pero y además de eso mencionaste un par de cosas más con estos podcasters de derecha que ven todo mal o lo que viene. Yo quería hablar sobre la mención de este amplio arco, 78% versus 22%, donde nosotros por lo menos sabemos que ese 78% no es de izquierda, eso es lo primero, no es de izquierda, que es como la sensación que uno queda, ¿cachai? Que en ese porcentaje hay UDI, deben haber algunos RN, UDI, entre comillas, la UDI fue en contra el tema, pero digo de uno que otro que votó ahí, acuerda que estaban los Andón, los Codina, todos son a prueba hoy día, los Lavines, los Lavines, todos esos son el Moreira, ¿te acuerdas? ¿Quién más estaba el aparecido? ¿Cómo se llama el resucitado? Longueira. El Longueira. Todos esos, ¿cachai? El resucitado espiritista. El resucitado espiritista, y que hablaba con no sé quién y bueno, todos ellos están en este mismo espectro del 78% de los votantes a nivel nacional por el apruebo, perdón, nacional e internacional porque hay muchas votos en el extranjero. Y dentro de eso es bien llamativo cómo se va a hacer uso de ese capital de voto, capital social que viene, ¿cachai? Yo no tengo mucha claridad con eso y creo que viene un tema muy complejo con la elección de los 155 constituyentes y después de eso la redacción de todo este proceso que va a ser una joda. Yo creo que vamos a estar vueltos locos estudiando ese proceso. Y vamos a ver todos los poderes fácticos tratando de boicotear el proceso total y absolutamente. Yo en ese sentido encuentro que el rechazo ya queda claro a quién representa. Representa a Vitacuta, a Las Condes y a Varneschea. O sea, eso es el rechazo, ¿cachai? Los dueños de los canales, los dueños de los medios, los dueños de las radios, los dueños del agua, los dueños de los mares. Ahí están, po. Ahí están. Eso es lo mismo. Y eso me gusta porque la votación representó con claridad por primera vez en muchos años la minoría, ¿cachai? Porque son minoría y no puede ser en ningún país, en ningún estado que se aprecie de tal que la minoría, ¿cierto? De alguna manera determina los destinos del pueblo completo, para bien o para mal, ¿cachai? Es importante que entremos en un periodo de conversación y lo otro importante es que este flujo de información que existe gracias a las redes sociales nos transforma a todos nosotros en actores políticos relevantes. No sé hasta dónde la democracia representativa tiene cabida en un lugar en el cual podía hacer votaciones todos los días, por ejemplo, ¿cachai? ¿Para qué necesitaba un partido político? ¿Me entendí? O sea, hay un montón de elementos que están cambiando y que tienen que ver también con la tecnología, con el avance hasta el momento de cómo va el mundo de alguna manera, ¿cachai? Entonces estamos frente a una cuestión bastante nueva, yo creo, ¿no? Esto podría resultar en cualquier cosa, yo he hablado muchas veces acá que no necesariamente esto va a decantar en algo bueno, porque para que sea bueno tienes que trabajar todos, ¿cachai? O sea, ese es el tema, ¿cachai? Y todos saber lo que vamos a votar, si es que por ejemplo fueran elecciones, como tú decís, inmediatas, o sea, si yo pudiese votar todo lo que viene, es posiblemente votar, una gran masa podría votar por cosas que de verdad nos van a hacer mal a todos, ¿cachai? Y yo creo que lo más importante en este proceso es un poquito de humildad, de entender que no tenemos la verdad respecto de todo y que necesitamos llegar a acuerdos, yo me acuerdo que para el proceso constituyente de bachelet de repente llegaban en alguna mesa de diálogo abogados, pues bueno, dicen, no, pero tú lo que estás diciendo está mal, yo soy abogado, yo sé, pensando que la abogada es así, y la cuestión es al revés, cuando una ciudadanía se pone de acuerdo en algo, el abogado tiene que traducirlo, después el lenguaje constitucional es al revés, no es el abogado constitucionalista el que tiene que decir cómo tiene que hacer, lo que no, lo mío pasa con la economía, la economía hasta este minuto los economistas se han transformado en personas que te dicen esto se puede hacer y esto no se puede hacer, cuando la web es distinta, el economista tiene que hacer su pega para que las demandas en términos económicos de la sociedad se materialicen en algo, ¿cachai? No es al revés, ellos no pueden dictaminar lo que nosotros o lo que es bueno para nosotros, al revés, nosotros decimos, mira, necesitamos una repartija mejor, necesitamos terminar con la FPXTT y ustedes verán cómo hacen que eso se materialicen, se cristalicen en un sistema viable de trabajo, ¿cachai? Igual muchos están hablando sobre la constitución y lo que viene, que va a ser una constitución más bien corta, no hay tanto desarrollo porque tampoco hay tanto tiempo para desarrollarla y después va a ser bien legulé, ya van a haber hartos leyes para abajo. Pero yo encuentro que es lo ideal, yo encuentro que una constitución debe ser lo más corta posible, ¿cachai? De hecho, gobiernos importantes como los Estados Unidos tienen constituciones de 20 páginas, cuestiones muy chicas, nosotros tenemos una constitución bastante grande llena de cosas, ese es el problema. De hecho, un amigo decía en Facebook, oye, aquí es súper importante determinar qué es un programa y qué es una constitución y parece que la constitución chilena, como está ahora, es un programa de gobierno básicamente y no está muy delimitado dentro de este monolito que era la constitución de Pinochet, qué cosa es constitucional y qué cosa debería ser un programa, porque hay elementos que tienen que ver y que están metidos ahí que son leyes, en el fondo, por ejemplo, las leyes orgánicas constitucionales, ¿cachai? O sea, entonces es un tema y hay que saber harto, pero lo que sí es importante es que nadie nos venga a decir, ni a los que vamos a estar votando, ni a los que vamos a estar discutiendo este proceso, que no sabemos, porque yo creo que sabemos lo que queremos y los que saben, en términos técnicos, son mandatados para que eso lo cristalicen en instituciones, ¿cachai? y por eso te digo, yo creo que lo que implica este proceso es humildad, humildad de parte de todos nosotros, hay gente que por supuesto nunca va a estar dispuesta a las minorías del pinochetismo en Chile, sigue siendo un 8%, probablemente el 20%, o sea, podríamos pensar que la gente del rechazo dado su discurso y dado la gente que va a sus manifestaciones, también me parece muy pinochetista, esa gente es difícil que se meta a conversar porque de verdad tienen un aire medio mesiánico, o sea, creen efectivamente que nos vamos a ir a la cresta con este proceso, ¿cachai? lo he visto mucho en amigos míos que tienen opiniones más bien de esta derecha más recalcitrante, de verdad piensan que somos unos idiotas, ¿cachai? y en estricto rigor, más que ser idiota o no, ahora vamos a demostrar si somos idiotas o no, si es que podemos causar un buen proceso, ¿cachai? porque la idea es que esto sea un buen proceso, que todos discutamos y que nos escuchemos, y hay gente con la cual de verdad no está muy dispuesta a escuchar nada. Oye, quiero, sigo insistiendo, se me ocurren 200 cosas en la medida que había hablando, lo primero que quería de una idea anterior que tiraste, sigo pensando en la gente que se tiene que ir de Chile, un poquito más al chiste, que la pati maldonado dijo que si iba a Chile se ganaba y me llamaba mucho la atención el tema de la campaña del Chino Ríos, que dos o tres días antes dice que va a viajar de Estados Unidos a Chile, llega a Chile, se paga un avión, no se ve cosas, llega a Chile como para la única hueá, perdón por el carabato, bueno es para el tenis, pero para nada más, porque podría haber votado en Estados Unidos, pero vino a Chile, porque vino a Chile y a votar y llegó en la mañana a 8 a.m., no estaba constituido la mesa y se fue, y se fue y no votó y después sale diciendo que es lo que quería mostrar, era que el proceso era malo, estaba todo viciado y que las cosas no funcionaban bien, mira, mira lo que dice. Y además que no lo dejaron como vocal de mesa, o sea, si tú vayas a esa hora está yo obligado, si es que no está constituida la mesa quedarte ahí, pero al chino río no, y dijo que había ido en la mañana a las 8 a.m. porque dice que él no puede hacer colas porque ya la gente lo molesta mucho y que imagínate estuviese en una cola, ese fue como su argumento, pero yo vi en Montepatia a un pobre pelagato que no quiso quedarse y lo personalizaron presidiendo los pacos, no sé si viste el video, pero sé que por ley están facultados para agarrarte y meterte preso. El loco sale en la calle y hay una avenida donde el loco va corriendo y el Paco va atrás detrás de él. Yo dije... Todos sabemos que en Chile los cuicos no van a la cárcel, por negros, si es el tema, por eso votan rechazo a los cuicos, porque les conviene esta cuestión. Oye, y bueno, dentro de eso también lo que quería mencionar sobre la campaña y todo lo que hicieron en este rato es que me llamó la atención a hartas cosas. Primero que fue la campaña con más lucas en la mesa, la del rechazo. Hicieron una mega campaña, sus manifestaciones eran cercadas por carabineros, eran pro carabineros, ¿cachai? Estaban ahí todos vinculados, eran como uno. Además de eso, nos metieron miedo, Chilezuela, nos metieron miedo, el País Rojo, nos decían que todo iba a estar mal, que se iban a ir la gente del país, no sé, y aún así no subieron tanto. Yo pensé en algún momento del 30%, llegaron al 22%. Oye, lleno de bots, bots también. Ah, bueno, eso es una cosa un poquito más técnica. Los bots, sobre todo en Twitter, que pusieron muchos hashtags, los hashtags son lo que hace trending topic, ¿cachai? Y hay trending topic locales, hay nacionales y hay internacionales, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, nosotros nos ponemos de acuerdo como poner uno, no sé, abre ediciones y que todo Twitter es lo mismo y suben esta escala, ¿cachai? Es como ese el tema. Y Twitter durante las últimas semanas cambió su modalidad y uno ya no podía hacer el RT nomás, ¿cachai onda? Cuando tú haces el RT, hoy día sube todo en el computador y en el celular también, creo que pasó, se te va a ver otra, una ventaña distinta, ya no era tan fácil. Y eso es un robot, así, marque las bicicletas. Y dejaron de hacer hashtag durante la semana, no pudieron. Bueno. Porque los robots ya no podían hacer eso. Entonces, es bien llamativo también lo que pasó con eso en Twitter, los bots, todos estos robots que están ahí, hay una mega, hay empresas que hacen esto, ¿cachai? Donde se gastaron un dineral y no les importaba. Y aún así, no tuvieron una mayor o una alta votación porque la gente estaba aburrida, porque la gente entendió, incluso los de su lado. Y lo que a mí me parece, como complicado políticamente también, es que a esta gente se las da de libertarios, de liberales. O sea, tenéis por primera vez en la historia de Chile la posibilidad de hacer una constitución democrática desde abajo, ¿cachai? Y estos tipos se oponen porque, no sé, porque quieren a Pinochet, porque quieren a los milicos, porque quieren a los Paco, güey. O sea, no son libertarios, se ponen porque sí. Déjense de engrupir lo que ustedes no son liberales. O sea, ustedes no. La gente del rechazo, por lo menos los que tienen esta ideología más liberal, no se comportan como liberales, ¿cachai? Si independientemente de lo que salga acá, ¿cachai? El hecho de tener una constitución que podría ser efectivamente democrática por primera vez en el país es una cuestión que cualquier liberal debería estar de acuerdo y debería estar contento de que así sea, ¿cachai? Pero mantener la constitución de un dictador, güey, esa güey no es liberal. Y más una constitución, porque, fíjate, de hecho, hoy día he conversado con algunos colegas que de verdad existe esta idea de que la constitución es efectivamente pro libre mercado, pro libertad, y eso no es verdad, güey, no es cierto. En Chile no podéis emprender, en Chile nosotros les damos plata, les damos plata a los empresarios para que hagan sus negocios vía AFP. O sea, los empresarios quieren todo gratis, negro, güey, quieren todo gratis, quieren tener un Estado que les dé regalía al gran empresariado, por supuesto, no al emprendedor, que es lo que haría un gobierno o una manera de funcionar de país más liberal, ¿cachai? Estos jóvenes quieren que sigamos trabajando para ellos, que sigamos dándole la plata para meterle ingentes cantidades de dinero a su sistema, a su sistema, digamos, accionario, ¿cachai? De acciones o de bursátil, ¿cachai? Son parásitos en gran medida, ¿cachai? Es tremendo, sí, es tremendo, porque siguen especulando solamente, trabajan con especulación, no son grandes emprendedores, mantienen sus empresas con nuestro dinero, como tú lo dices, ¿cachai? Y es un dinero que no nos facilita a nosotros. No, y yo te pregunto, ¿qué valor aporta el empresariado chileno? El empresariado chileno es rentista, básicamente. O sea, tú vayas en el empresariado, por ejemplo, en Estados Unidos, tenés Silicon Valley, por ejemplo, bueno, es como, no sé, pues todos estos tipos millonarios de ahora, los que hacen, los que hicieron, o sea, Google, Facebook, etcétera, son personas innovadoras que invierten en cabezas, ¿cachai? Que dan becas, que financian universidades, y en Chile, en cambio, ¿cuánta plata da el establishment para investigar? De hecho, quitaron las becas chiles para esta pasada, ¿cachai? Para el próximo año. Entonces, luego estamos malos, o sea, nuestros empresariados de muy mala calidad, ese es el problema que tenemos también. Bueno, es como el especulador Piñera, sí, o sea, es que en el fondo, además, nuestro empresario, ¿qué es lo que hace? Una garra cuestiones de afuera, las vende, o procesa materias primas y las saca para afuera, pero de agregarle valor a algo, nada, pues negro, nada. Entonces, nosotros tenemos que hacer un proceso en Chile donde de verdad se emprenda, donde de verdad la gente que tiene buenas ideas pueda hacerse millonaria, en mi opinión, o sea, yo no tengo ningún problema con que haya millonarios, mi problema es que haya, es que haya, hayan, hayan muy pobres y que no existan oportunidades de la gente pobre para salir y ser millonaria en algún minuto, porque lo que tenemos también en Chile es un sistema de castas, o sea, el nivel socioeconómico de las personas está total y absolutamente determinado por las condiciones de base socioeconómicas de tus padres, ¿cachai? O sea, no tenemos movilidad social, ¿cachai? Y eso es complicado, o sea, ¿qué pasa cuando tiene sistema así? Pasa lo que pasa el 18 de octubre, o sea, se empieza a quemar el país, ¿cachai? Porque hay que decirlo, la revuelta y toda la violencia y todas estas cosas que la gente mira y que a mí me da particularmente pena mirar Plaza Italia cuando está toda destrozada, ¿cachai? Recuerda que además yo viví por ahí, entonces me da mucha pena porque mucha de la gente que va a Plaza Italia no vive allá, ¿cachai? Pero yo viví allá, entonces ir a vecinos al lugar, entonces ir a verlo como está me da una pena tremenda, pero eso es por culpa de nuestra constitución política y de nuestra clase política, ¿cachai? Porque la hoya presión fue tanta que eventualmente aparece esta energía que se desmadre en algún minuto, ¿cachai? Y que es necesario, ¿cierto? Que seamos capaces de encauzarla y ojalá, y lo digo de verdad, ojalá el gobierno pueda causar este proceso de manera adecuada porque no podemos seguir en un país lleno de revueltas todos los días, o sea, ya... Qué difícil, qué difícil que lo hagan bien, es que uno dice solo te pido una, loco, una que hagáis bien y los locos siguen haciendo pésimo con los camineros, con la revuelta, con 200 cosas, con todo. Oye, Yerco Pablo, estamos ya en el ombligo de nuestro programa, imagínate lo que es eso, ¿cachai? Ya hemos pasado un buen rato, hay algo que no hablamos que también lo hablamos un poquito en off nosotros dos, pero era, ¿cómo fue tu experiencia de votación? ¿Cómo estuviste en la calle? ¿Qué sucedió? Cuéntame un poco de eso, que debería haber sido el inicio de esto, pero ya, hablemos ahora en la mitad, ya lo mismo, pero viniste a Puente Alto, ¿cómo fue tu espacio? ¿Cómo qué tal? Pues cuéntame qué te pasó. Primero decirle a la audiencia que yo todas las votaciones las disfruto, me encantan las votaciones, a mí votar me gusta, ¿cachai? Lo paso bien. Entonces, bueno, en la mañana y temprano me fui, ¿cachai? Me fui contigo, de hecho, me pasó a buscar el negro, para que todos sepan acá, me vino a buscar en el auto para ir a votar a Puente Alto. Llego al local de votación, no había nadie negro, o sea, fue una decepción al principio, yo pensaba, chuta, en realidad, bueno, de hecho, la participación, para mí, debo decirlo, fue una decepción, yo hubiera esperado más, pero de todas maneras, ¿en pandemia? O sea, no, es que yo esperaba, me hubiera encantado una votación así enorme, por lo menos, por lo menos 8 millones de personas, cachai, un 60% del padrón, cachai, una cuestión así, contundente en términos de participación. Obviamente que hubo mucha gente que no fue por el tema de la pandemia, estamos claros, pero cuando yo llego a mi local de votación y no había nadie, yo estaba, llegué y entré al tiro, voté inmediatamente, sin ningún problema, no había nadie en la mesa, estaban como aburridos, y a las personas que estaban de vocales de mesa, yo dije, puta, puta, ahí como que entré un poquito de... Quiero hacer una... Todavía no está el trato duro de la cantidad de jóvenes o adultos mayores que votaron o no votaron, pero yo hoy día estuve escuchando un par de analistas que decían que el estimado es que subió un millón de personas los jóvenes, entre 18 y 29 años, un millón de jóvenes votaron más y votaron 600.000 personas adultas mayores menos por la pandemia. Ese es el estimado que se hace ahora. Perfecto, o sea, en el fondo tenemos más participación de la gente joven y eso es fantástico, o sea, porque la gente vieja me parece bien porque en el fondo hay pandemia, o sea, tampoco pueden arriesgarse. Tú cachai que el coronavirus es cosa seria, güey, es una lotería, muchas veces no sabes cómo vaya, incluso para nosotros, para los güeyes de 40, ¿cachai? para los güeyes de nosotros. Y respecto a eso, encuentro que es primera vez en democracia que tenemos una votación donde de verdad parece ser que el voto, algo puede cambiar, ¿cachai? porque yo creo que hasta ahora el voto no cambiaba nada. O sea, si lo pensáis en los gobiernos de, por ejemplo, el Winifrey, teníamos senadores designados, teníamos binominal, teníamos un sistema en el cual era muy difícil hacer algún cambio. después para las votaciones con la cosellamos con binominal, ¿cachai? Cuando el binominal se logra romper, ¿cachai? Empieza el Congreso a ser un poquito más heterogéneo. Qué importante eso, mucha gente piensa, oye, pero ¿por qué tenemos tantos congresistas? Tienen que ser menos. De hecho, el discurso de la derecha siempre va en esa línea de eliminar la política, eliminar la política en los colegios, eliminar la política de la ciudadanía. O sea, la derecha ha sido insistente y consistente en un discurso antipolítico, ¿cachai? Y creo que los jóvenes captaron que, no, porque esta elección era distinta, que aquí sí se estaba generando algo importante. Primera vez que el voto sirve para algo, podríamos pensarlo así, ¿cachai? Y yo creo que eso da cuenta del millón de votos jóvenes que fueron de cabros nuevos. O sea, efectivamente, si tú me preguntáis en la época del Winifrey votar, a mí me encantaba votar cuando empecé a votar que fue por el gobierno de Lago, ¿cachai? Pero en efecto, pero en estricto rigor es cierto que no se podía hacer mucho nada con el voto, ¿cachai? En ese tiempo por resueltes más institucionales y después porque la concertación y la izquierda, entre comillas, digo, izquierda se alió con la derecha, ¿cachai? Si no en discurso, de facto, ¿cachai? Oye, votaste en Puente Alto, fue expedito y después para la casa. Después te encontraste con alguien a conversar, a compartir. Me junté con los amigos, nos fuimos a la casa un amigo, nos tomamos una chela en ley seca, pero ya había chela ahí. ¿Y qué tal la experiencia ahí de la conversa con los cabros? ¿En qué tal fue? Todos felices, todos contentos, vi a gente que no había hace tiempo, que es típico para las votaciones, ¿cachai? Nos juntamos con amigos de la adolescencia también y, no, bueno, buenísimo, ¿no? Estaba todo el mundo feliz, todos contentos, esperanzados, como ya habíamos visto la semana pasada cuando te conté sobre la encuesta que había hecho la cosa nuestra respecto al tema, ¿cachai? Así que, no, fue súper bueno. ¿Cómo fue tu expediente? El setón estuviste pasando gente por Santiago, ¿no? Lo contuve en un rally, la ruta de la prueba, hice. Oye, pero, y ahí quiero llevarte a otra, esto es más una pregunta, tú estabas menos esperanzado con lo que iba a pasar con los porcentajes, lo discutimos un par de veces antes y lo discutimos el día anterior, tal vez en la votación. Habíamos dicho acá entre 70-30 y 80-20, eso era, no, lo que a mí me iba a pasar era el tema de la participación, no tanto con el resultado, ¿cachai? 80-30 o 80-20, pero por ahí, digamos, eso es lo que habíamos conversado acá, de hecho está grabado para que todos vean, pero yo esperaba más, mi problema era la participación, ¿cachai? Ojalá participara la mayor cantidad de gente posible, pero lo que más me gustó fueron los resultados en términos socioeconómicos, me gustó mucho que apruebo ganar en todos lados menos en las comunas más ricas, me acuerdo que eso da cuenta un poco de una realidad electoral que las, digamos, las votaciones antes de estas no estaban recogiendo, ¿cachai? Y en esto se ve claramente, aquí se ve claramente, o sea... ¿viste los memes y la cantidad de cosas que salieron con esas tres comunas? Con el muro que quieren hacer, con juntar, que se junten su plata y se compren una isla y se van a vivir todos juntos? Bueno, el tema es que ese 20% está, hay que conversar con ellos, hay que, hay que, y tienen mucho poder, entonces, y tienen que estar, tienen que estar y bueno, y en todo caso, yo creo, Negro, tampoco creo que estén las posibilidades mucho que se vayan, porque como te decían antes, creo que el empresario chileno es bastante penca y yo no sé si pueden hacer buena competencia, ganar la plata que ganan en otro país, sin las regalías que les da un país como este, ¿cachai? Porque si te vayas a competir de igual a igual a Estados Unidos, por ejemplo, con toda la plata que tenís, allá vas a competir con empresarios sin el apoyo o sin tanto apoyo como estatal, ¿cachai? Y con un capitalismo más real. Sí, no porque acá tenís que pensar que estos tipos se pueden hasta coludir y no les pasa nada, ¿cachai? O sea, las penas acá son mínimas para los crímenes en esas, los crímenes de cuello y corbata, por ejemplo, ¿cachai? De los cuales, hay que decirlo, nuestro presidente es uno de los principales niños símbolos respecto a ese tema, ¿cachai? Yo no sé si van a ser tan exitosos en otros lados, pueden querer amenazar con irse, quitarle, o sea, quitar su plata en la economía, sí, pero en el fondo, claro, podemos pasar un periodo de vacas flacas, pero eventualmente, ¿cachai? Estas personas no construyen país, ¿cachai? Están construyendo su propio terruño nomás, pero no construyen país. O sea, imagínate cómo sería el crecimiento de Chile si ellos compartieran. Creo que la invitación para esos sectores es a que emprendan en Chile y que hagan país, ¿cachai? O sea, creo que eso es lo que tienen que hacer y asegurarse de que, porque al final ganamos todo, ¿verdad? Si en el fondo tenéis que pensar que las empresas, las empresas cuando son buenas empresas ganan mucho más plata, o sea, ¿cuánto gana 3M? ¿Cuánto gana Google? Por un tipo que inventó Scotch, ponte tú, o sea, un tipo inventó el Scotch o el que inventó los Posit, que en el fondo fue un fracaso el pegamento de los Posit en un principio porque no pegaba y después le encontraron una utilidad y bueno, los Posit los venden en todas partes, ¿caché? me he conocido. Oye, Diego, solo disculpa interrumpirte, pero solo quiero cerrar la idea antes que nos vayamos a otro lado. A mí que me llamó la atención de la votación, me puse a hacer fotografía, salí a hacer un poquito de registro, me llamó a harto la atención mucho abuelo con sus nietos o nietas o abuelas que había compañía, harta compañía, harta gente del brazo, lo despacio, me quedé, estuve en tres colegios en total en la mañana, que me llamó la atención mucha gente acompañando a otra, eso, y también me llamó la atención jóvenes que uno no está acostumbrado a ver en las filas de las votaciones, en los espacios de votación, que sin ser discriminador, pero los locos como con aro, de negro, de pelos de colores, ¿cachai? como los butakus, todas estas generaciones más junior, yo no lo había visto nunca en las votaciones, ¿cachai? y eso me llamó la atención, había unos panquetas, me tope por ahí, ¿cachai? gente que no vota, y eso me parecía tremendo, ¿cachai? en la fila, y en los espacios de votación, que estuviesen, que se bancaran las colas, porque en algún lugar estuve, vi cola, y en otros lugares no había cola, no sé, estuve en el Pedro Lago, acá en Puente Alto, en la mañana, y había cola para entrar al colegio, ¿cachai? yo iba con un adulto mayor, él entró al toque, porque había, aparte había una cola para los adultos mayores, entonces, entró al toque, se demoró dos minutos, pero habían 40 o 50 personas que no había, no había, en Paine, también ahí que estuve haciendo la ruta de la prueba, la que te decía delante, y también hubo, súper expedito, y después mis votaciones también, pero sí, mucho loco que no había visto nunca, mucho loco raro, digo, entre comillas, pero yo las digo con el tema, pero eso me gustó mucho en la calle, y me gustó mucho la esperanza, la alegría, había mucha gente bien feliz con el tema, y eso me parecía súper maravilloso, sí, súper maravilloso, único maravilloso, y ahora ya va a saltar a otro lado, solamente quiero comentar, viste a Piñera que se tuvo que cambiar de mesa, se fue a votar a la reina, y por qué se cambió a la reina, no caché, no tenía idea, se le hizo, se le hizo votar en el centro, votaba en Santiago Centro, no sé específicamente en qué colegio, pero esta es su primera votación en otro lado, en la reina, Barro Altina, arriba, y dejó de votar en el centro, yo supongo que le dio un poco de sustito, que le podían funar. Yo pienso lo mismo, es que yo si fuera a Piñera estaría cagado, sustituyendo a la calle en cualquier circunstancia donde me encuentre con Ciudadanos. A Heraldo Muñoz lo funaron. Después cuando estuvo dando una conferencia, salió un loco que no sé si la palabra molestó, pero estuvo todo el rato gritándole algo así como que tú eres parte del problema, tú estuviste 30 años, ustedes son los mismos, y joda, 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 y que me parece bien, caché, que a mí yo estoy a favor de ese tipo de cosas. Sí, si eso que Micho está en la nómina del PPD, bajo la administración de Catolina Toa, ¿qué voy a esperar del PPD? Oye, ¿cómo se llama? Vidal dijo que Vidal, ¿viste que es precandidático? Se precandidatió el viernes pasado. Sí, dijo que esta semana salía ese precandidativo y dijo que a veces había que cerrar los ojos, porque le preguntaron por las platas. Sí, y ese fue el ministro de Defensa. Ahí hay que ver qué pasó con Bruno Villalobos, porque si no me equivoco fue él el que, o sea, bajo su mandato en el ministerio el que lo puso, ¿cierto? Fue vocero, ¿sí? Y fue también ministro del interior, pues, entonces estamos hablando de, o sea, toda esta gente además a mí me pasa de repente, ¿cómo no se dan cuenta? No se pegan la cachada que no en el voto de la asamblea, no en el voto del rechazo o el apruebo, sino que en el voto de la asamblea constituyente o, ¿cómo se llama? Comisión Constitucional versus la mixta. Convención, convención. La convención constitucional versus la mixta, que ahí la batá en la raja, güey, al establishment político no tienen nada que ver con lo que la gente quiere, no los queremos a ellos, ¿cachai? Esto no significa que no queramos política, que no nos guste la política si no queremos, no queremos esa política, no queremos a los congresistas y a los partidos metidos en nuestra asamblea constituyente. Yo no sé cómo va a seguir eso para adelante, ¿ah? Porque esto es un, es un, o sea, 80-20 por negro, es muy difícil que esto, que esto cuaje en, de alguna medida, ¿cierto? De alguna manera en la misma línea de lo que había venido siendo la conversación política hasta ahora. Yo creo que esto de alguna manera va a adelantar en que los partidos van a tener que abrirse si es que quieren tener, siguiendo, tener influencia, digamos, abrirse al voto de los independientes y un poco trabajar ese aspecto porque no queremos nada con ellos, ¿cachai? La ciudadanía no quiere nada con ellos, ¿cachai? Igual es muy, yo, yo ayer lo estoy discutiendo con otro amigo de nosotros, con Walter, estuvimos discutiendo cómo se va, cómo se degrana el choco, el choclo de aquí para adelante. Primero, tenemos a la ciudadanía que no quiere a los políticos y no confía en la institución. Segundo, tenemos una institución desvaliada, mala, barata, fácil, que son los partidos políticos en este caso, que no queremos, pero que nos dieron una salida que no sé si queríamos, ¿cachai? Pero nos dieron una salida que es votar. Dentro de eso, viene todo el proceso con la votación y con estos 155 electores, o sea, estas personas que vamos a elegir, que están vinculadas al ámbito político, no pueden ser externos. Yo no sé cómo va a ser esa jugada que viene y tampoco sé si la ciudadanía está dispuesta a no pelear por la asamblea constituyente. Sí. O sea, yo como veo las cosas, es que la pelea por la asamblea viene dura y hay que entender aquí a la clase política como nuestros adversarios, ¿cachai? Porque van a hacer lo posible para mantenerse ahí, ¿cachai? Si es que así, es así y es normal, normal, si el poder funciona de esa manera, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que la pelea viene fuerte desde nosotros, ¿cachai? Desde la opinión de los C3, weón, para adelante. O sea, nosotros acá tenemos que tratar de que... Y lo otro importante, negro, que me parece que es fundamental es llamar a la gente que tiene posibilidad de ser constituyente, que se meta, que pelee, porque, bueno, no es el tiempo de quejarse, ¿cachai? Ya nos quejamos suficiente, ya dejamos la caga, ahora es necesario empezar a construir, ¿cachai? Y la queja no es construcción, en ninguna, en ningún país del mundo la queja es construcción, nosotros tenemos que pasar de la queja a la acción, de la queja a generar un programa, de la queja, de la queja, digo, a generar un movimiento constituyente que nos permita hacer una cuestión mejor para todos. Y eso implica trabajo, güey, y esa cuestión es difícil, ¿cachai? Y hay mucha gente que tiene opinión y que le interesa y que les preguntan, ¿pero tú querés ser candidato a la constituyente? No, no, no quiero, no quiero estar ahí. Igual es peluoso. Yo no logro ver tan a futuro, me complica un montón el tema de los partidos políticos y la asamblea y cómo va, perdón, la convención y cómo se va a desarrollar y también cómo va a ser la lucha. Recuerda lo que nos decía Garín que el Frente se demoró 15 años en cuajar o más de 10 años por lo menos en cuajar en tener algo más o menos estructurado y yo también entiendo que la democracia se va, hoy día como la vemos, se maneja desde los partidos. Yo no veo otro mecanismo, tal vez existe, pero no veo otro mecanismo y tampoco veo el mecanismo que tengamos que votar todas las cosas el fin de semana, ¿cachai? En todo caso, en esto tenemos ya un año donde la política no pasa por los partidos. Entonces ya estamos teniendo como cierto rodaje en hacer política fuera de ese ruedo, ¿cachai? Porque claro, el Frente Amplio le tomó un tiempo formarse pero hay que pensar que el Frente Amplio funciona más bien como la política más antigua. De hecho, es cuestión de ver cómo funciona George Jackson, las críticas lapidarias que le hace Alberto Mayor, por ejemplo, o la misma Pamela Giles al funcionamiento de Revolución Democrática y George Jackson, digamos, como líder de ese sector, ¿cachai? Entonces, no, yo creo que el Frente Amplio es parte de lo antiguo y muere con lo antiguo, ¿cachai? De hecho, tiene que parecer que el Frente Amplio lo dijo acá Nicolás, es básicamente un movimiento elite, es de la ciudad de Barría, ¿cachai? Es parte de los buenos que, o sea, yo sé que el Frente Amplio no, es parte del sector social que vota rechazo, ¿cachai? Son los hijos de... Son los hijos de... ¿cachai? Y querían más o menos hacer lo mismo, ¿cachai? O sea, a mí no, por lo menos el sector de George Jackson, yo no sé, pero es el sector más importante, digamos, dentro de Revolución Democrática, ¿cachai? Así que no sé. Igual, nunca tengo muy claro cuántos son los de Revolución Democrática, me pierdo en alguna pasada ahí con los Charpers que se salen, con los Boric, con los Jackson, me pierdo, yo ahí no entiendo mucho, de verdad, me cuesta mucho seguir en la línea del Frente Amplio, del Frente, con Revolución Democrática, con este dibujo que tienen ellos bien particular adentro. Sí. Y como lo comenzaste tú en la otra, en una oportunidad, el espectro, con los liberales, hasta, no sé, los más de proizquierda dentro del mismo partido, ¿cachai? Tienen un abanico súper amplio. Y el Copablo, llevamos no sé cuánto rato ya, hoy nos quedan, nos queda poco rato. Queda poco. Ya, nos queda poco rato, somos buenos para hablar. Siempre ha sido así. Y el Copablo, dentro del proceso, ¿qué crees que va a venir para adelante? Yo veo con esta esperanza el desarrollo, pero también me complica un montón lo que, un poco lo que acabamos de decir, pero además de eso, por ejemplo, 11 de enero tienen que estar los constituyentes. Ya tenemos que saber quiénes son. Y el 11 de abril, tres meses después, viene la votación. La votación. Y en mayo empiezan a trabajar por nueve meses y después una ampliación de tres meses. Sí. Con un sueldo de 2.5 millones, ¿cachai? para poder hacer la pega. Y con dedicación exclusiva al desarrollo de la constitución. Ahora, no sé, yo a veces, no sé, pienso en que deberían ser no los políticos, es que como en el discurso, pero digo, y si los que son, son, no son los políticos que conocemos, es mi vecino. y si mi vecino es de derecha o pro rechazo, ¿cachai? ¿Qué se va a construir si solo elegimos a ese tipo de personas? ¿Cómo las vamos a elegir? Y también la pelea que va a haber sectorial, porque varios de ellos se van a mover a sectores que tienen menos votos. O sea, si alguien quiere salir se va a ir a Cochrane, por ejemplo, a Cerca de Guique, a pelear el voto allá que es más pro izquierda, podría pensar, porque es rechazo que se va a poner acá en Puente Alto porque tenemos el 80% de apruebo, ¿cachai? Entonces se van a mover estos monos por Chile, 150, y va a venir bien complejo el proceso ese. Creo que vamos a tener que estrenar hace unas pepas para estar mirándolo y vamos a aprender un montón también en esa pasada. Sí, yo creo que implica, yo creo que viene un proceso de educación, o sea, no sé si educación, de aprendizaje cívico gigante, o sea, si los que votamos apruebo no nos ponemos las pilas respecto de entender lo que es un proceso constituyente, lo que es una constitución, entender un poquito y hacerse carne de aquello que implica el proceso que estamos por vivir, podemos caer en manos de cualquier pelafustampo, o sea, como tú deciste que está de acuerdo al charque, yo creo que viene un periodo de mucho trabajo, un periodo con mucha cosa en contra también, porque los poderes fácticos y el establishment político están en contra de todo esto, esto se hizo a pesar de ellos, ¿cachai? Tú dijiste recién hoy, los parlamentarios nos dieron esta salida, sí, pero nos dieron esta salida, porque estaban entre la espada y la pared, ¿cachai? Yo también entiendo, pero esa salida, si no ahí se salía a guerra civil. No, sí, estamos claros, pero hay que entender que nunca les gustó esta cuestión, ¿cachai? ¿Qué va a querer la Jimena Rincón, que estaba en la FP Provida, por ejemplo, ¿cachai? O todos estos tipos que parten, que están en los ministerios y después se van a la empresa privada, o sea, ¿qué van a querer ellos que se les ponga traba a su ejercicio del poder, ¿cachai? Porque, de hecho, además, se han pegado las medias pasadas en términos de plata y patrimonio, ¿cachai? No sé cuánto, ¿cómo será el mono de lo que viene de las elecciones? Pero creo que tenemos que hacer nosotros el esfuerzo, Angélica, de tener a todos los candidatos de nuestra zona, de esta zona, en este programa. Lo tendríamos a entrevistar a todos. A todos, sí, a todos. Derecha, izquierda, bueno, los que quieran venir, por supuesto, porque tampoco se los puedo No, me refiero a hacer el intento con cualquiera, ¿cachai? Con los que estén, con los andones, los hijos de los andones, ¿cachai? Y los hijos de Giles que van a estar por la zona son las coordinadoras sociales territoriales de acá de la zona. Claro, oye, lo otro interesante es el tema de la televisión y el periodismo, Juan, yo creo que uno de los grandes perdedores de alguna manera de este proceso y que se ha visto mermado desde el estallido social para adelante es el tema de los medios de comunicación, o sea, el periodismo también, o sea, que empiecen a hacer su pega como corresponde y no sean salameros respecto de las personas que están en el poder. Yo sé que les pagan el sueldo y que es difícil decirlo desde una posición en la cual no te paga el sueldo ningún auspiciador, ningún auspiciador me refiero en el sentido digamos grande del término, no nos paga Walmart, ¿me entendí? Pero creo que tienen que empezar a hacer su pega, los canales les fue como las pelotas en términos de rating, el único canal que a mi juicio sale ganando acá es Televisión, hay que decirlo, ¿cachai? Con su estilo de periodistas opinantes que sabemos más o menos para dónde van en términos de lo que ellos plantean en su discurso. La Mónica Rincón, ¿cachai? ¿Maya a alguien le guste o no? Mónica Rincón, Sí, son bastante objetivos, son bastante objetivos, y los tratan de comunistas hasta de fachos, igual es bien particular eso, ¿cachai? Que todo el espectro los ataca, todos le están sacando siempre los trapitos al sol, que soy de derecha, que soy de izquierda, que es bien particular su cuento. Oye, quiero hacer una mención a algo que hicimos durante el fin de semana que ha pasado bastante desapercibido, nosotros estuvimos con PuenteAltoExperto.cl y estuvimos principalmente desde Instagram hablando, de ahí fue nuestro principio en medio, no hemos levantado ninguna cosa en la página aún, pero logramos levantar información de 11 colegios o 12 colegios más o menos en la zona, diciendo, oye, estoy en tal colegio, así está la votación, así se está moviendo, y para un medio pequeño es terrible importante haber hecho eso. Bueno, fantástico. Sí, para un medio pequeñito, porque claro, yo veía a Chilevisión que tenía 300 personas desplegadas a nivel nacional, ¿cachai? en trabajo, en su desarrollo. Sí, nosotros teníamos como 15 personas en terreno, en todo, un par de fotógrafos, pero no deja de ser un buen número, ¿cachai? Un buen número de posibilidades de reporteo, porque hicimos que toda la gente del equipo que trabaja con nosotros reporteara en terreno. Cada uno que iba a un colegio tenía que mandar un video, tres imágenes, y además de eso un pequeño desarrollo. Y cada uno de los posteos tuvo más de 3.000 visitas. Cada uno de los posteos de nosotros, que no deja de ser llamativo, ¿cachai? Entonces, nada, quedamos súper contentos con eso. Y también estaba pensando en la revuelta ayer con lo que viene con nosotros, con el programa, que es esta opinión de los C3, ¿cachai? pensando en lo que podríamos proyectar con estos posibles entrevistados por futuro, que tal vez en una de esas podemos hacer una cosa bien importante con la muestra de los candidatos de la zona. Sí, o sea, yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer. O sea, los que estamos en esto tenemos que empezar a trabajar para generar la opinión de los C3, y de los que estamos acá en este lado de Plaza Italia en el fondo, ¿cachai? Y ahí estamos nosotros y hay muchas organizaciones más, espero, ¿cachai? haciendo lo mismo. Yo creo que Puente Alto Despertura es una de las elementos que nos permiten hacer una orgánica, ¿cachai? Y ponerle forma a esta energía que de alguna manera se está desplegando en los territorios, ¿cachai? Y creo que es necesario porque la energía sola no genera nada, o sea, es necesario causarla para hacer alguna cuestión. ¿Viste a la Pamela Gil diciendo que los políticos no se tenían que subir al carro a la victoria? No, no la vi, para nada. Bueno, hoy día salió hablando que ningún político podía subirse al carro, que la victoria no era de los políticos, porque hoy día no sé si cachaste que algunos alcaldes de izquierda, Charpa y un par de alcaldes más empezaron a hablar de la asamblea, de la convención constituyente. Salieron a hacer declaración en la mañana como tenían que, ellos estaban demostrando unidad y que esperaban que los parlamentarios del desarrollo político también tuviesen esa unidad. y Pamela Gil en la tarde salió hablando que, oye, párenla, no nos subamos al carro a la victoria, hablaron los alcaldes, no sé qué cosa, pero no es de ellos y no sé qué cuento. Y lo que quería hacer en relación con eso y el copado, con este no se suban al carro a la victoria es que nosotros tenemos un premio FP especial hoy día. Sí, tenemos un premio al caradura de la semana, al carre palo de la semana especial. No tenemos candidatos. No tenemos candidatos, cabros, cabras, no tenemos, seguro hay, este Chile da para todo. Sí, podríamos tener, podríamos tener a Pérez hablando o a Piñera subiéndose al carro y hablando de la probidad y hablando de la, de los derechos humanos y de una cantidad de cosas en la noche, el día de la elección. Pero hoy día no tenemos uno en particular porque creemos que este premio FP es mucho más trascendental y mucho más importante porque no cabe solo uno, ¿cachai? Acá caben todos los políticos, todos y todas las políticas que están subiendo al carro de la prueba, ¿cachai? A decir que la victoria es de ellos. Yo ayer escuché Jaue cuando hablaba de este 80% con propiedad. Es verdad, Jaue fue a la plaza, estuvo, no una, sino muchas veces yo me lo topé dentro de eso, pero no es de él, no es del Partido Comunista que se bajó en algún minuto, no es de Piñera, no es de Moreira, no es de la RN que se desmarca de su zona en algún minuto para ir por el apruebo, que me imagino que eso tiene un conflicto gigante, o de los ministros que dijeron que iban por apruebo estando divididos. Yo creo que los que dijeron por el rechazo deberían haber renunciado por dignidad, ¿cachai? Al toque. Yo creo que deberían irse, o sea, lo pienso así bien, políticamente, ¿qué mierda de piso tienen? O sea, ninguno, ¿cachai? O sea, todos los ministros rechazados deberían desaparecer, o sea, no desaparecer del gobierno, no estoy diciendo que hay que matarlos, por favor, no se malentiendan. Si no, al toque salir, por dignidad, loco. Y lo que creo respecto a lo que estáis diciendo es que también es importante que el gobierno haga una señal respecto al tema de derechos humanos, ¿cachai? Respecto al tema de derechos humanos, creo que no se puede enfrentar este proceso de manera adecuada si es que no existe un manejo relativamente decente de lo que nos pasó de la gente que está sin ojos, de la gente que ha sufrido violencia policial, ¿cachai? Porque necesitamos un periodo de calma y reflexión, un periodo de aprendizaje, un periodo de organizarnos y creo que es muy difícil que eso se haga si es que no existe una voluntad real de hacer país, de hacer sociedad y no se puede hacer sociedad o hacer país sin que ese tipo de elementos que son tan importantes, que son tan neurálgicos para el desarrollo de una sociedad sin que esos aspectos digamos se tomen en cuenta y que se trabajen, ¿cachai? No podemos seguir en institucionalidad que hace vista gorda respecto a estos temas, necesitamos una opinión y una acción respecto a esto que implica un montón de elementos que yo no sé si el gobierno estará dispuesto a hacerlo, pero creo que el mandato es súper claro, o sea, porque este 80-20 le dice al gobierno oye loco, ojo con esto, nosotros no somos violentistas, nos han tratado como la callampa porque eso es la verdad, ¿cachai? Y no solo ahora, porque recuerda que se les viene pegando a la gente hace bastante tiempo acá y creo que eso hay que ponerle algún coto, hay que ponerle algún coto aunque simbólico y también legal, o sea, hay que descabezar, hay que descabezar instituciones, hay que reformular instituciones y hay que pedir disculpas, como lo hizo Elwin a propósito de la violación a los detechos humanos durante el gobierno militar, durante la dictadura de Pinochet y sin eso es muy difícil, es difícil entrar en el diálogo. Oye, antes que se me ocurre también, sigo pensando en varias cosas cuando va hablando, solo quiero terminar el premio, porque le vamos a dar el premio a nuestra querida clase política que se sube al carro a la victoria, que nunca estuvo, que nunca quiso, que crucificó, no me olvido de la revolución democrática y todos esos locos que la ley antivarricada que la firmaron, no me olvido, no me olvido, aunque acá nos dijeron que no había influido, que sus votos no contaban para nada, pero no importa, yo prefiero decir, oye, pero yo no firmé esa cosa, bueno, no me olvido de ellos que hoy día dicen, oye, triunfamos y ganamos, no me olvido, ¿cachai? Y independiente que yo pueda después entender o apoyar alguna de sus causas o algún desarrollo, a lo que voy yo es que hoy día se están subiendo un carro que no les pertenece, ni a ellos, ni a la UDI, perdón, a la UDI con la VIN ahí que era de la prueba, ni a los comunistas, ni al gobierno, ni a los PC, ni a los PS, ni a nadie, porque ellos no hicieron el proceso, porque además de eso, si de ellos hubiese dependido, seguimos 30 años igual, de los mismos que estaban ahí, y además, si no hay manifestaciones en la Plaza de Dignidad, con la fuerza que hubo, con el 2 millones de personas en la calle, con el 8M, que fue así mega, mega atómico, cachay, no se dan por aludidos, ni siquiera se dan por enterados, entonces, hoy día, nuestro premio FP, en honor a la revista Análisis, el premio Cara de, Cara de, Cara de, Cara de palta, Carepalo, que tiene como 80 nombres este premio, se lo llevan los políticos que se están subiendo al carro de la victoria. Totalmente, absolutamente, denostables, total y absolutamente denostables, esta gente. Oye, y el Cobado, nos quedan unos minutos para terminar esto, quería hacer una mención relacionada a Carabineros, ¿tú qué crees? ¿se tiene que eliminar? ¿Le cortamos la cabeza? O sea, Carabineros hay que reformarlo, no más, porque acá no se hace importar. O le cambiamos el color y nos llamamos la policía de Chile, no tengo idea, y dejamos de ser Carabineris. O sea, yo creo que, bueno, ahí los expertos dirán, de hecho, me gustaría tener acá a Lucía Damert para que nos hable del tema y a la experta en estos temas para conversar con ella, creo que es importante civilizar, civilizar a Carabineros, civilizar a la Fuerza Armada, ¿cachai? Porque civilizarlo no en el sentido peyorativo del término, sino que civilizar en el sentido de que de verdad se subyuguen al poder civil, ¿cachai? Porque ayer Jadwe mencionó eso, dijo que las policías debían estar subyugadas con un alto mando directamente civil, no militar. Sí, es que me parece obvio y yo creo que hay cosas que son fundamentales en una reforma de este estilo. Una es esa, y la otra es terminar con los escalafones. O sea, con esa, y Loma hablaba acá otras veces, esa idea de que tú tienes oficiales y tenés suboficiales con escuelas distintas, con todo distinto, ¿cachai? Donde la pega real, ¿quién la hace? ¿Quién hace la pega real? El carabinero suboficial, el que está contigo ahí, ¿cachai? Y el que dirige el tránsito, el que persiga al delincuente, ¿cachai? Y eso es el que hace la pega, ¿cachai? Entonces, es importante que ese sujeto tenga la posibilidad de llegar al alto mando porque en el fondo tenía una desconexión enorme entre lo que ocurre en la oficialidad de carabineros, del ejército, de la armada, etcétera, y lo que ocurre con el perraje, ¿cachai? Y eso no puede ser, es un clasismo asqueroso, no tiene ningún tipo de... Y pasan dos cosas también importantes, una, que los que son oficiales y de alto rango son de las mismas tres comunas, son los hijos de, y si no son hijos de, se van a vivir a esos lados. Claro. ¿Cachai? Son aspiracionales también. Aspiracionales. Un vecino mío puede llegar a ser oficial porque la familia sacó la cresta, no sé qué cosa, y al rato vive allá porque también se entiende, la red está allá porque está todo dividido, porque si no era el de allá no tenía ninguna opción tampoco. ¿Cachai? Pero empiezan a vivir allá, viven en los mismos colegios, empiezan a relacionar de otra manera. Entonces, es bien particular lo que te dice, el tema de la eliminación de los calafones en términos de la igualdad, ¿cachai? Porque en todas las ramas está la diferenciación. En todas las ramas, sí. ¿Y eso qué implica? Excepto en los PDI. Claro, es que los PDI tienen otra cuestión, no es militar, obviamente. Sí, no es militarizado. El tema es que, es que además, tenéis que pensar que precisamente por lo que estamos conversando, la bota militar o de la Fuerza Armada está básicamente politizada desde Vitacura y para, para, y no solo desde, sino que para también, los intereses de Vitacura, Las Condes y Barnechea. ¿Cachai? Y eso no es sustentable, creo yo, en las condiciones políticas en las que estamos en este minuto, ¿cachai? Ahora, obviamente, esto va a generar unas tremendas, 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 digamos, reacciones de parte del mundo militar, porque además, los militares siempre piensan que cuando uno hace este tipo de crítica, como que uno está en contra de los militares, ¿cachai? Y no tiene nada que ver con eso, el tema es súper simple, o sea, queremos que los militares sean efectivamente de todos los chilenos y no de Vitacura, Las Condes y Barnechea, eso es lo que pasa, ¿cachai? En el fondo. Oye, Jerco Pablo, estamos ya cerrando nuestro programa de hoy, un tremendo programa hablando de este momento histórico de las votaciones de estos días, donde yo les saqué una foto, les saqué una foto de mi voto, pero les saqué una foto, pero no se puede, pero les saqué una foto, donde lo guardé y voy a enmarcar mi lápiz Vic. Excelente. En serio, loco, creo que se tiene que hacer, yo sé que van a haber, hay 10 millones de lápiz Vic que votaron, no sé, 7 millones y medio de lápiz Vic que votaron, pero yo voy a enmarcar el mío, creo que tiene una historia bien importante ese momento, esa rayita que es mega simbólica, pero nada, me parece tremendo el acto y me parece tremendo hacer un programa post, ¿cachai? de un momento icónico que nunca pensamos que iba a pasar, que ni siquiera lo soñamos o que pensamos que iba a ser por una revolución mucho más dura o mucho más violenta, con armas en la calle, con peleándole a los milicos, con exiliados, con fugados, con todo, con otro tipo de violencia, y fue desde el salto de un torniquete independiente que previo había muchas cosas, pero lo que precede esa semana me parece maravilloso también, en términos conceptuales, me parece terrible, punentos, pararte y saltar algo, decir, ¿sabes qué? esto no sirve, lo salto, me lo voy a pasar, te va y paseo, me parece simbólicamente súper potente que hayan sido tantas cabras, los cabros que le sacaron la cresta del liceo de aplicación, las del Carmela, todos los locos que durante el último año a Alessandri le sacó la chucha, a los del liceo 7, que se meten para esto con escopeta, que valieron una niña, toda la pelea que hicieron estos cabros que llamaban a las redes sociales a manifestarse, que acuerden que estos montajes que hubo también con los overoles blancos, con los cabros y los locos eran duros, el tema de las manifestaciones del liceo de aplicación que los dejaban entrar, que el carnet, que la hueá que no podían caminar, que no podían entrar, que terrible, con cuatro centros alumnos, cinco centros, perdón, de centros de apoderados, me parece tan potente el tema de decir, ¿sabes qué? Y el co, salteamos nuestra lecera y llevamos todos los compas y los compas empiezan a aprender y esa semana es una semana tremendamente hermosa, caótica, que la gente, la patria se demora, mi hermana cinco o seis horas en llegar a la casa, que no habían metros, que no habían micro y empieza a caer este dominó, pieza por pieza, y de repente tenéis veintinueve, tenéis treinta y seis días después o treinta y cinco días después del primer salto del torniquete, la firma a las tres de la mañana de una nueva constitución y una hoja en blanco. O sea, me parece así, loco, un mes, un mes, un mes temor hasta embotar el sistema, con los mil hijos a la calle, con ciento y tantas estaciones quemadas, con una revuelta tremenda, con más de dos millones de personas en la calle, que nos encontramos nosotros en una manifestación masiva de ese tipo, con coronavirus hoy día, con todo lo que pasa, me parece tremendamente importante el momento del hecho y con los años miraremos este programa y diríamos, oye, loco, qué tremendo. Va a vacance. No, fue muy épico, el 18 de octubre fue muy épico, muy épico, yo creo que va a marcar en la historia de Chile cierto momento de inflexión, porque de hecho lo marca, porque no estaríamos en este proceso constituyente si no fuera por estos cabros que saltaron los torniquetes. Así que no, agradecimiento total a nuestro... Respeto, honor y gloria, respeto. Sí, súper, no, totalmente. Oye, Yerco, aparte, ¿sabes que siempre me da mucha vuelta el tema de la gente que perdió la vista, ¿cachai? Gustavo Gatica y Fabiola Campillay que son los emblemáticos, pero una cantidad de gente más que quedó con visión reducida o pérdida de visión en un ojo. Tuve la oportunidad de entrevistar a una de las chicas que era la Nicole Cramp, una fotorreportera muy incapaz y que le pegaron un pencazo en el ojo previo a Año Nuevo yendo a La Dignidad, unos pagos escondidos. O sea, me parece tremendo eso y esto te voy a contar una... No sé, se podría hacer una tontera, pero siempre pienso en el respeto de las tradiciones chinas cuando entran, por ejemplo, los adultos mayores a los sectores o cómo los veneran, en cierto modo, a la sabiduría. He leído una cantidad de cosas siempre sobre ese tipo de respeto, sobre los aplausos, sobre una cantidad de cosas cuando alguien mayor da sus opiniones, sus veredictos, su cantidad de cosas. En relación a eso, que no tiene mucha relación, pero en relación a ese mismo vínculo de cómo uno agradece, siempre pienso que cuando uno vea, porque hoy día los cabros usan parche, ¿es visto que hay varios que usan parche en el ojo? Sí. Como pirata. Siempre digo que si yo... Yo no he estado en un momento, pero yo lo aplaudiría, loco. Creo que es cuando ellos entran en un lugar porque son víctimas, víctimas de un momento y de una épica, ¿cachai? Pero siempre pienso, digo, puta, si yo estuviese en una fila, en un banco y llega este loco, el loco tiene que entrar primero. ¿Cachai? El loco tendría que pasar primero, el loco, no sé, estoy solo en un imaginario, ¿no? Sí, son víctimas pero tienen una gracia, son víctimas que no se victimizan, ¿cachai? Claro. No están ahí para dar pena, están ahí para mostrar lo que se puede hacer. Para recordarnos, para recordarnos. ¿Cachai? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, está súper bien tu... Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo aplaudiría, no sé, tengo que, creo que les debemos mucho, ¿cachai? A ellos como símbolo porque sé que son muchos los que estuvieron en la lucha. Así como al soldado anónimo o al roto chileno al escolar tuerto. Al escolar, claro. No sé si tuerto suena bien pero, claro, pero habría que hacer una estatua ahí para el... Así con el negro Matapaco, el estudiante... Oye, qué potente los símbolos. El estudiante invidente podría ser o algo así, no sé, para no ponerle tuerto porque el tuerto suena como mal. Pero no sé. Sí. Bueno, eso, quería hacer la pensión. Quería hacer la pensión o como que genera este respeto donde lleguen, donde entren, si tú lo reconoces, hacer un gesto, ¿cachai? Creo que es interesante. Hoy, Yerco Pablo, estamos cerrando, ya son las ocho y media, una hora diez del programa de la revuelta número diecisiete. Diecisiete, Yerco, llevamos no sé cuántos meses haciendo esto de julio, julio, agosto, octubre, casi cuatro meses. Tremenda experiencia, tremendo experimento, mega contento. Saludos al Fux que nos hace la edición, saludos a la Angélia que está haciendo producción. Nada, y a todos los amigos que están sumando a este desarrollo, recuerden seguir a Aurea Ediciones Chile en Instagram y a Apícola y un bajo lonquén si quieren miel. Aquí tenemos la miel. A mielcita. Yo tengo una, Yerco tiene otra. ¿Cuál de qué tenés tú? Multiflotal y bueno, también tengo una de Ulmo, pero la de Ulmo se está acabando. O sea, ya no van a poder comprar miel de Ulmo. Apícola, los que en amigos de las abejas, miel de abeja, Multifloral. Ese tengo yo acá y tengo los libritos de los chiquillos de Aurea Ediciones Génesis, Experimento Génesis y tengo Revelación Dragón acá, Yerco Pablo y ya para cerrar en esta hora ya 10 de programa, lo último, lo último de siempre, las recomendaciones, Yerco Pablo. Ya, yo voy con recomendaciones. Hoy día voy a recomendar un libro que leí cuando estaba en la universidad. Yo en la universidad tomo un ramo sobre perversiones, ¿cachai? Desde la perspectiva... explícate, explícate por favor. perversiones, bueno, así la visión clásica. Tení, para Freud, por ejemplo, una perversión era una alteración del objeto sexual o del medio de satisfacción sexual. Entonces, por ejemplo, las personas que lo pasan bien con objetos, con animales, con etcétera, o las personas para él, digamos, que tenían una alteración respecto de, por ejemplo, hombres que le gustaran los hombres, mujeres que le gustaran las mujeres, para él era perversión, digamos, pero eso es básicamente lo que en esos años se entendía. Bueno, el tema es que el tema siempre lo he encontrado interesante y tomé un curso de perversión en la universidad un poco para entender los mecanismos psicológicos detrás del tema y me encontré en esa época con el Marqués de Sade, ¿cachai? Que en términos de perversión es muy entretenido leer un poquito porque, mira, esto es entretenido el Marqués de Sade, es una persona que te relata elementos bien oscuro y de bien perversiones, ¿sí? Aquí está, este es el primer tomo de las obras completas del Marqués de Sade, ¿sí? Ahí para que lo vea. Acerca un poquito más. El libro está, pero hecho bolsa porque es muy antiguo, pero entretenido, ¿sí? Lo divertido de esto es que tení gente así en las tremendas orgías dejándola cagar y haciendo discursos políticos, pues bueno, ¿cachai? Ando a contrarios a la iglesia, a contrarios a... Espiniac, Espiniac. totalmente. Entonces, bueno, obviamente es para mayores de edad, con personas con criterios formados, obviamente, pero es... Bueno, hay gente que también le puede dar un poquito de asco leerlos, también hay que decirlo, ¿sí? Pero es un autor muy importante a mí en lo personal. Disfruté, sobre todo, Juliet y el vicio ampliamente recompensado, una de mis obras favoritas de este autor, que básicamente muestra cómo el vicio recompensa finalmente, o sea, cómo la gente de mierda, ¿cachai? llega al poder, porque tiene una cuestión así como en esa línea, muy entretenido. Qué tingente, qué tingente. Sí, atingente también, sí. Así que no sé, los recomiendo 10 veces, bueno, muy entretenido el libro, muy bueno. Eso sí, criterio formado, súper importante, y eso, no sé, no sé qué más, qué más. Oye, bueno, hoy Iyerco hablo, no sé si te lo recomiendo, tú me dijiste que no, bueno, lo voy a decir de nuevo, yo soy un poco fans de, Jurassic Park me gustan un montón las películas, Jurassic World, las nuevas, me gustan todas, de hecho me gustan harto, creo que las tres de las antiguas es la que menos me gusta, pero son muy entretenidas y me gusta mucho esta ola, la idea, me gusta mucho la idea, esta idea de, no entera, de tomar un ADN de un animalito, ¿cachai? Que se conserva en una resina, un bicho que picó agua X y tiene la sangre, y después tomar eso y hacer un animal gigante, ¿cachai? Había una cosa que a mí nunca me había quedado claro, era el tema de los huevos, ¿cómo llegabais a hacer huevos en la película? ¿cachai? ¿A dónde salieron? Sí, no me quedaba muy claro eso, bueno, dentro de eso me puse a leer, usualmente yo busco los libros de cosas que me gustan, como de The Walking Dead, todas esas cosas siempre las estoy leyendo, y encontré el libro Jurassic Park de Michael Crichton, y bueno, ahí explican que hay una empresa que logra hacer un plástico similar al huevo, y una mega empresa lo compra, y con eso se arma el tema del huevo, ¿cachai? pero bueno, dentro de eso, es una historia muy similar a la película 1, porque está inspirada en él, pero loco, está muy entretenido, muy detallista, y es largo el libro, no es tan corto, o sea, no sé, para llegar al 20% me moré por lo menos unos 5 o 6 días, y hoy día ya voy en el 70 o 80% y está muy muy entretenido, entonces hoy día recomiendo las películas de Jurassic Park, y recomiendo el libro Jurassic Park. yo no vi Jurassic Park, no la he visto nunca, ahora, obviamente, si mezclas dinosaurios y Steven Spielberg, la cuestión es bacán, no hay nada que hacer, pero nunca la he visto, nunca la he visto. Vela, yo te la recomiendo, Vela, te va a gustar, lo que sí es que hoy día yo la he visto en retrospectiva, y claro, se nota un poquito más la robótica, porque las de Spielberg son más con robots, tienen varias instancias con robots, igual tienen, tienen CGI, sí, pero también hay varios momentos que son robots, y se nota el movimiento medio forzado, que en la época no me di cuenta, me di cuenta hoy día, porque era tecnología nueva y era innovación en el cine, pero las últimas locas están así bien buenas, también son películas de acción, entretenida, llamativa, un poquito de romance, un poquito de bala, un poquito de corre y salta, si no, te morispo. Bueno, y sobre todo acción y aventura, yo creo, ¿no? Sí, maravilloso, así que lo recomiendo el libro de Michael Christchton de Jurassic Park. Hoy, Erco Pablo, estamos llegando al final de esta revuelta, episodio 17, ¿dije? 17, sí. Y nada, un placer siempre conversar contigo más con el corazón contento y la vida feliz post elecciones. Sí, aquí con Agüita Mineral, brindando por el triunfo de nuestro, nuestro aprueba. Salud, salud. Oye, y ojalá que, que nos pongamos todas las pilas para hacer de esto un proceso, un proceso bueno para adelante, ¿sí? Vamos por la, vamos por la constituyente. Un abrazo, Erco Pablo. Abrazo para ti también. Besitos, besitos. Chao, chao. Chao, Erco Pablo, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Gracias.